¿Qué es la sustancia nucleofílica? ¿Qué es la sustancia nucleofílica? La dietilamina entre los nucleófilos fuertes y carece de carga, mientras que en los nucleófilos débiles podemos encontrar el ion acetato, que sí posee carga, así como el ion fluoruro. La sustancia nucleofílica es aquella que se siente atraída hacia los electrones. Más específicamente, la atracción es de tipo electromagnética, por lo que las sustancias nucleofílicas deben ser sustancias deficientes en electrones, pues así se crea una atracción electromagnética. También encontramos electrófilos cargados, por ejemplo, los carbocationes. El carbocation es una molécula orgánica a la que se le ha extraído un radical al carbono, quedando éste con una carga positiva. Forma una estructura de geometría plana trigonal y, por lo tanto, es susceptible a ser atacada por un nucleófilo en ambas direcciones en el plano. Observamos en esta imagen la formación de un carbocation terciario, unido a tres átomos de carbono, y de un carbocation secundario, unido a dos átomos de carbono. El carbocation es un electrófilo por excelencia, y lo encontraremos constantemente involucrado en reacciones orgánicas. Otro tipo de electrófilo muy bueno es el carbonilo, ya que al estar unido mediante un doble enlace al oxígeno, está deficiente de nube electrónica, y también es susceptible a ser atacado por un nucleófilo. Además, forma un plano al igual que el carbocation, lo que facilita que el nucleófilo ataque sin tener un impedimento estérico muy grande. Es importante tener en cuenta que en una reacción orgánica siempre es el nucleófilo que ataca al electrófilo, movimiento que se indica mediante una flecha, como vemos en las reacciones anteriores.